Porque por supuesto tenemos que volver a Trasmoz, todo preparado para una noche que nos va a dar miedo, pero miedo de verdad, ¿verdad Nerea? Mirad cómo está Trasmoz y los alrededores, porque un pueblo de apenas 100 habitantes se convierte en todo un espectáculo. Ya lo hemos anunciado al principio de la tarde y ahora os voy a mostrar una de las partes más terroríficas, porque nadie se quiere perder esta luz de las ánimas, esta luz de ánimas. Y bueno, aquí tengo los primeros disfrazados, mirad qué pasada, cómo va, les he pillado comiendo, no pasa nada. ¿De dónde venís? De Tarragona. Desde Tarragona venís, aquí a Trasmoz y ¿cómo os habéis enterado de esta festividad? Por un amigo en común que es de aquí y nos dijo que estaba muy chulo, todo lo que se hacía, nos interesó, nos cuesta mucho y quisimos venir a verlo. ¿Os va esto del terror? ¿Os va más asustar que que os asusten? Hombre, mejor asustar que que nos asusten, eso seguro. ¿Y cómo os ha ocurrido este disfraz, esta vestimenta que va al detalle? A mí me gusta mucho, desde que me lo dijeron he estado buscando, buscando. Lentillas incluidas. Sí, sí, sí. Con esta no veo nada, es totalmente opaca y no veo nada. Voy mirando el suelo porque no veo, no veo. Con esta sí, pero con la otra no veo nada. Supongo que vais a hacer uno al recorrido, ¿no? Que van a comenzar enseguida. Sí, sí, lo haremos y luego la quemada y todo. Es que hay un montón de actividades preparadas durante toda la noche. Espera, espera, que viene una señora de Cádiz. Desde Cádiz. De Cádiz vengo, hija. Madre mía. Y le pregunto a ella y a mí no. De Cádiz, del puerto de Santa María. Aquí al ladito. Ahí al ladito. Gracias. ¿Y va a venir a que le asusten o a qué viajar? A que me asusten, hija, ya que no me asusten allí, que me asusten aquí. Porque allí no se celebran muchos. No, allí no, pero aquí esto es muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Tarragona, Cádiz, tenemos aquí representado. La Rioja nos recuerda a nuestro pueblo de Teruel, a Ladruñán, que hoy en día además estamos un poco luchando por el tema del médico que nos lo van a quitar. Bueno, es que hay de todas partes, de todas partes, ya habéis visto Tarragona, Cádiz, un pueblecito de Teruel, hay de todas partes. Y bueno, 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 ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Es que otra vez están aquí mis amigos. El de los cuchillos, ¿sabes? Ya os lo he dicho antes. ¿Dónde están los cuchillos? Los tengo guardados. Todavía no has empezado, ¿no? Están afilándolos. Están afilando para luego ya tenerlos a punto. Tú eres un amigo de Nekane que has venido a echarle una mano porque esto realmente se hace una asociación muy pequeña, se vuelca todo el pueblo y gente que no es del pueblo como tú. Exactamente, yo vengo de Zaragoza pero vengo por echar una mano ya desde hace tres años y bueno, pues todo lo que se pueda ayudar, pues mejor, oye. ¡Qué maravilla! Pues este es el fotocall en el que hay que inmortalizarse quien se atreva. Es que me da hasta miedo. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Ay, hasta la risa! Es que me da mucho miedo. Y vais a asustar a la gente, ¿no? Sí, eso esperamos. Porque va a haber unos recorridos por el pueblo que van a comenzar en nada. Sí, en breve ya empezaremos a ultimar los detalles y ya esperar que venga la gente y sorprender lo máximo posible y que lloren. ¿Que lloren? De miedo. Unos recorridos por el pueblo que se van a ir haciendo de 20 en 20 personas y ya han dado más de mil personas son las que quieren pasar estos recorridos, o sea que un éxito absoluto. Por supuesto, como todos los años, últimamente cada año va a más. ¿Se ve capacitado usted payaso para asustar a mil personas? Sí. Sí. Es que menuda risa, leñe. Ahí quedan los cuchillos y las niñas, que estoy rodeado. Bueno, que me hagan una foto, ¿vale? Para terminar, pero que me hagan una foto rápido porque... Ay, míralos, que me cogí todo. Ya que he llegado hasta aquí, ¿no? Bueno, pues una foto a inmortalizar este momento. Yo no me voy sin mi foto de Trasmoz rodeados. Bueno, pues que vengan todos los que quieran a Trasmoz a disfrutar de esta luz de ánimas y yo me quedo disfrutando con ellos. O muriéndome de miedo.